Hoy como siempre tenemos una cita con el reciclaje. Bienvenidos al canal, yo soy Mariví González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a reciclar un bote de plástico. Empezaremos pintando este bote con gesso. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que nos permite poder trabajar y aplicar cualquier tipo de producto sobre la superficie que estamos trabajando. Son superficies, en este caso, poco porosas, con lo cual la pintura resbala. Con esta capa de gesso ayudamos a que la pintura que pongamos después se quede completamente adherida a la superficie. En este caso voy a aplicar el gesso con un pincel, ya que con la esponja me deja mucha cantidad y en el plástico no es recomendable aplicar capas gruesas ni de pintura ni de nada, ya que después se puede descascarichar. Así que aplicamos el gesso en una capa finita y muy bien extendida. Por supuesto, pintamos el bote y también la tapa. Ya sabéis, poquito gesso y muy bien extendido. A continuación voy a aplicar una capa de pintura color vainilla. Yo estoy utilizando pintura a la tiza, pero puedes utilizar pintura acrílica, ya que tenemos una base previa de gesso. Lo que pasa es que este color me gusta mucho y voy a utilizar la pintura a la tiza. Posiblemente tengamos que aplicar un par de capas, ya que el color, digamos, base, el color del bote es morado y se va a transparentar. Así que aplicamos dos capas de pintura y dejamos secar un rato entre capa y capa. Para este trabajo voy a utilizar una lámina de mi colección Happy Flowers de papel soft o papel japonés. Este es un papel muy finito de tan solo 15 gramos por metro cuadrado. Muy fácil de poner, ya que podemos moverlo y reposicionarlo sin que se rompa. Lo recortamos humedeciendo el contorno y rompiendo igual que cortamos una servilleta. Vamos a eliminar toda la zona blanca posible para que no tengamos alrededor de la flor mucho blanco. Vamos a ir cortando y después eliminando las zonas blancas. Ya tengo el papel recortado y a continuación voy a colocar el papel en su sitio. Voy a utilizar pegamento especial para decupar y un pincel ancho y plano. Aplicamos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Pincel ancho y plano para, a la vez que aplicamos el pegamento, ir planchando el papel. Para que no tenga arrugas. Y como veis, desde el centro hacia afuera. Pinceladas, en este caso, alrededor de la muesca que tiene la tapa para que el papel se quede completamente pegado. Que también pase por encima de la muesca y que ahí no quede ninguna burbujita de aire. Aplicamos el pegamento. El pegamento traspasa el papel y se queda pegado. Como este trozo de papel es bastante grande, vamos a ir aplicando pequeñas pinceladas también en el contorno de la tapa para que se quede pegado. Si veis que es un poco complicado, esperamos a que se seque la parte de arriba y continuamos pegando los laterales. Pero en este caso, yo voy a pegarlo todo del tirón. No te preocupes por el papel sobrante, ya que una vez que se haya secado, lo vamos a eliminar muy fácilmente. Ahora continuamos haciendo decupas en el bote. De la misma forma, colocamos el papel y aplicamos el pegamento muy suavemente, sin apretar el pincel. Ya sabéis, pincel ancho y plano, para planchar y aplicar el pegamento a la vez. Pinceladas cargadas de pegamento desde el centro hacia afuera. Importante, no paséis el pincel seco. Tenéis que tenerlo siempre húmedo con pegamento. Ya que en este caso no, porque este papel es muy resistente. Pero en el caso de las servilletas, si os acostumbráis a hacer el decoupage con poco pegamento, vais a romper la servilleta o la vais a arrugar. Y colocamos la siguiente flor. De la misma forma, desde el centro hacia afuera, vamos lanzando las pinceladas hasta pegar por completo la flor. Y de esta forma vamos a cubrir todo el contorno del bote con flores. Una vez seco el decoupage, vamos a eliminar el sobrante del papel que nos quedó en la tapa. Pasamos una lima de uñas y vamos rompiendo el papel suavemente. Muy suave para no arañar la pintura. Vamos quitando los trocitos de papel de esta forma. Es muy importante no cortar el papel sobrante, a no ser que tengas mucha experiencia, ya que si cortas el papel sobrante cuando aún está húmedo, puedes estropear el trabajo. Se puede romper por donde no queremos que se rompa y se puede destrozar el trabajo. Así que es importante esperar a que se seque para eliminar todos estos restos de papel. Ahora vamos a necesitar un pincel muy muy finito, como este que tengo, y pintura acrílica dorada. Ahora vamos a pintar una especie de craquelado. Son líneas en zig zag, que no sean rectas, y vamos a ir pintando líneas. Esas líneas se van a cruzar con otras líneas. Y vamos a hacer como una especie de craquelado. Líneas hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Y de esta forma vamos a decorar toda la zona que tiene el bote en color beige. Como veis en la imagen, simplemente hacer líneas e ir cruzándolas. Es muy fácil. Si queréis podéis practicar primero en un papel para hacerlo. Pero ya os digo, es súper sencillo. Simplemente líneas e ir cruzando esas líneas. Como especie de, no sé, pequeñas escamitas o triángulos. Para simular lo que es el craquelado. ¿Veis? Vamos juntando una línea con la otra. Haciendo cuadraditos, triángulos, lo que nos vaya surgiendo. A continuación, vamos a pintar la parte de abajo del bote con la misma pintura que hemos utilizado para hacer el craquelado. Si es necesario, aplicaremos dos capas de pintura dorada para que quede completamente cubierto. Y ya se ha secado la pintura dorada. Ahora vamos a continuar aplicando una capa de barniz. Ya que eso es muy importante para proteger el trabajo. Por cierto, aún no me siguen mis redes sociales. Tengo dos grupos en Facebook donde puedes compartir tus manualidades. Preguntar dudas y ver los tutoriales de muchas otras artistas que los colocan en este grupo. Te dejo debajo del vídeo donde pone leer más o mostrar más. Toda la información. Mis grupos, mis redes sociales y también toda la lista de materiales. Donde también tienes un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y como no podía faltar, el toque final. Voy a poner esta cinta de encaje que es como una especie de volantito elástico en el borde de la tapa. Como siempre os digo, este tipo de detalles para mí son el remate del trabajo. Siempre personalizarlo y aplicar detallitos implica que la gente vea el cariño que pones en tus trabajos. Entonces, como siempre os digo, esto es opcional. A la que le guste, que se lo ponga. A la que no le guste, pues que no lo ponga. Y es que me vais a decir que soy muy pesada, pero muchas veces en comentarios leo. Está más bonito sin el encaje, está muy recargado con el encaje, está no sé qué. Entonces, bueno, pues siempre os lo digo. A quien le guste, que lo haga así. A quien no le guste, pues que lo deje sencillo, sin encajes. Y aquí tenemos nuestro bote terminado. Súper romántico, precioso. No me digáis que no ha quedado bonito. Y además, muy fácil. Con esa imitación de craquelado, que para mí queda genial. En fin, también espero que me comentes y me digas tu opinión. ¿Seguro que te ha gustado? Déjame tu comentario, que me encanta leerlo. Recuerda, tienes toda la información debajo del vídeo, donde pone mostrar más o leer más. Toda la información y los materiales. En fin, ya no tengo nada más que decir. Solamente mandaros un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. Gracias.